Ya les digo, en eso que sale la mamá, ya la conocen, ¿verdad? En eso que sale, enséñales, enséñales cómo, salió, les vamos a hacer las dramatizaciones, cruzó sus piernitas, cruzó sus bracitos y empezó a temblar. Y que nos dice, ¿qué payaso? ¿Nada más lo vas a dejar hablar a él? O sea, dime de una vez, porque yo también quiero hablar, yo también quiero hablar payaso, yo quiero hablar primero, te aviso, te aviso payaso. Mira, asómate, asómate, mi barrio me respalda payaso. Entonces dijimos, no, pues la mamá con su forma tan tierna de pedir las cosas, como siempre dijimos, que hable primero la voz tierna de la casa, ¿verdad? Entonces, pues por eso, vamos a dejar que ella le diga unas bonitas palabras a su esposo, ¿verdad? Algo bonito, algo tierno, algo hermoso. Algo bonito, mamá, algo de su corazoncito, mamá. Algo bonito. Algo bonito que le quiere decirle a mamita. Volte a ver a mamita, volte a ver a mamita. aplausos un abrazo que se note que estas lágrimas que quede muy claro que no son de tristeza sino de mucha alegría de mucha alegría que tiene papá por vivir a su bebé y pues obviamente es un momento muy emotivo un fuerte aplauso para ellos abrazo, abrazo fuerte abrazo fuertísimo abrazo fuerte, besito eso, que se sienta todo el amor y la buena vibra ¿verdad? claro que sí en este momento soltamos la presencia de las abuelitas 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 del nuevo bebé tenemos a las abuelitas y tenemos abuelitos también presentes abuelito y el hermano por favor el tío tío también usted cuñado la familia usted es mamita de ella mamita ahí viene otra mamita cuñadito acá también el cuñado de este lado con papi acá toda la familia aquí de este ladito de este ladito de este ladito nos ande buscando me falta un abuelito me encargue tantito el iPhone no se lo vayan a robar vengan, la está apagando y mi abuelito en este momento también vamos a prestar micrófonos a la familia bonita que le quiera decir unas palabras de aliento algo bonito que le quiera dedicar a esta bonita pareja puras buenas vibras claro que sí porque caballeros son de abuelita algo bonito las buenas vibras para esta bonita pareja futuros padres yo les deseo lo mejor aplausos esta emoción esta emoción algo bonito para su hija para su yerno Pablo pues como ustedes saben han formado una familia primero ustedes son pareja viene el bebé tienen que echarle muchas muchas ganas y muchas felicitaciones muchas bendiciones mucho humor por ustedes y quédense mucho tengan mucha paciencia y esto va para para largo Dios los bendiga y muchas bendiciones a los dos y al bebé fuerte el aplauso fuerte el aplauso la abuelita viene de este lado la abuelita la abuelita pareja yo nada más quiero decirles que Dios los bendiga siempre a ustedes y a mi nieto que tiene nieto o nieta porque todavía no sé ahorita viene y que te echen muchas ganas y que primero Dios todo va a salir bien ya este dentro de ¿qué? un mes yo sé ya conoceremos al bebecito y que Dios los bendiga este los quiero mucho los amo ya saben que pueden contar conmigo y a mi niño a mi bebé a mi niña este pues que Dios me la bendiga me lo bendiga y los amo a los tres fuerte el aplauso un abrazo abuelita un abracito un abrazo un abrazo un abrazo y mientras vamos pasándole algo bonito buena vibra échale échale no me se va a emocionar más bueno antes que nada quiero agradecerle a todas las personas que están aquí acompañando a mi hermano y a mi cuñada es motivo de celebrar la vida de un ser que viene alegrar a nuestra familia yo creo que las palabras bastarían lo que yo me pueda expresar con ellos en palabras saben que cuentan conmigo con mi familia este niño va a llegar a buenas manos que va a tener un buen ejemplo de ustedes y que si en algún momento quieren tropezar recuerden que deben de salir adelante por él o por ella entonces agradezco a Dios a la vida por estos momentos que debemos de aprovechar porque los tiempos están muy difíciles entonces quieran amen y adoren a ese bebé y los quiero mucho y los amo a los dos a los tres y esto fuerte el aplauso los papás los papás ¡Rá, rá, rá! ¡Fuestan aplauso para ellos que se escuchen! Donita hacemos entrega de su librito aquí donde toda la gente bonita que nos acompañó el día de hoy está dejando todas las buenas libras consejos felicitaciones todo el amor que tienen ellos para usted para Noago Bebecito y también dejaron todo